pronoya del sur no entiendo el título se me restancó el idioma y al pronunciar amar qué onda y espero que me guste claro hay vieron la luz decir bueno gente yo tengo un que tiene la luz y cada atracción voy a ir cambiando y voy a quitar los filtros o sea los vídeos que viste siempre pongo un filtro amarillo uno verde lo que sea a todos colores bueno ahora va a ser la luz parte de los vídeos así que un like por eso ya saben una innovación del canal y bueno de a poco se empieza lo grande y bueno ya me que estoy grabando esto así estoy grabando estaba pensado bien no dije ok no era broma ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Dajajajaja! ¡Temazo! ¡Nuevemos en la próxima gente! ¡Jajaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No! Sean bienvenides, me dicen chistes, triunfé con el nombre menos comercial que existe. Y de children vine de teacher, fui splinter, pero me siento más como una tortuga ninja. Si el pasado te tiñe, tranquiles niñes, y de grises tiñes, si te sirve, mírame a mí. Fui el borracho de la villa, hoy el sobrio maravilla, calistenia y sentadilla, interna limpieza y despierta de esa pesadilla. Ya lo que resta de encalilla te aleja y no deja brillar, recalibra energía masculina y femenina y deja de hacer temas como que el problema fuera la chiquilla. Si no ha encontrado la correcta factor común, tú y no te has dado cuenta, mi amistad es pa' orientar, mi flow zarpado por zafao te amonesta, los knockout aumentan. Si el podio trae la P de odio, hip hop video amor y el perro obvio que es el odio, por el solsticio en mi soliloquio estoy en modo poco, borré erróneas creencias de mi yo ilusorio. Si en cada frase tu mensaje es que todos los otros no tienen mensaje, cual es el mensaje? Dos temazos se marcó en un tema. Guau. Guau. Un centrimo, pero soy el mejor de las versiones de mi mismo. De eso se trata, si se desata, la serenata, el telepata te lee y te delatas, doble a chenales. Se te aprieta la guata, ya que esta acróbata con patas cortará corbatas, posdata. La calle en clave. Creer, saberlo todo, un conocimiento totalitario, es indicio justamente de lo contrario. Amplio mi cráneo, la paciencia siempre ha sido mi horario, me sirvo agua con un gotario. Que es santo, de saiko a sanjofun, pero es tanto gru, que sigue intacto este hardcore prunes. Adulto puro y astuto, naruto más gokul, sabio junta voluntad, hazlo tú. Cómo disfruto escuchar chistes en sílogo. Qué bueno volver, qué bueno volver a las reacciones. Qué bueno. Realmente. Forman parte de mi vida escuchar música en YouTube, bacho. Muchas gracias por todo el apoyo que me han dado. Guau. Increíble. En vez de perecer, no se trata de acumular, sino de merecer. Más que alarde, arde, que grabe en cassette. Más de alardear, que grabe en cassette. O sea. Más que alarde, arde, que grabe en cassette. Tal. Tal. No voy a soportar tantas barras. Prefiero jactarme, que de la merca te saqué. Paso de tu concierto depresivo. Si llega MTM o depresivo. Y me mueve lo afectivo, más que el efectivo. Ejercito mi cuerpo expresivo, así después sirvo de b-boy. Dieta vegan, vengan, tengan esta fuerza. Asumo. Me subió el humus a la cabeza. Tu música pesa. Qué buena suena esa crema. Pero misóginas letras me recuerda a Westside. Mi andanza tal cual Farsight va en reversa. Si cuesta, entrena. Mi testa en sexta on the first try. Acabo. Si cuesta, entrena. Pa. Es que. Fua. Cómo no impresionarme. Cómo. Dios mío. Lo grabo, lo edito y me lo mezclo. El tiempo ni pasa. Si lo paso es mi pasatiempo. Lo veo que yo en mis temas. Igual. Les quiero recordar, gente, que próximamente voy a sacar el tercer mate. Un mate es esto. Y yo estoy haciendo como una metáfora de lo que viene siendo. En poniéndolo en título de tema. Ya tengo el primer mate. Segundo mate. Y próximamente se viene el tercer mate. Me gustaría recordarlo. Y bueno. Solo esperenlo que en este mes se saca. Muchas gracias. Y viene en video. Así tipo. En un one shot. Ah. También decirles que igual pueden ir a la descripción y ahí pueden escuchar mi último tema. Obviamente que el spam siempre gastado. El pico. ¿Se puede rapear un poco más? ¿Eh? La rima asonante. A mi parecer sale más elegante. Consonante. Sin skills. Is very easy. Principiante. Dicen que estoy hippie. Que me preferí ambiente. Pero siguen sin rapear mejor que el doggy flow picante. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Está rico? Increíble. Hipico. Ya me dirán que es el título, el nombre, porque no lo entiendo. No sé lo que es. No sé lo que es. Pronoia. Y bueno. Guau. Sí, ya lo he reaccionado varias veces. Y me ha sorprendido varias veces. O sea, esta no es la única. Me ha encantado este tema. Realmente es un tema que si me aparece en el inicio de YouTube. Cuando quiero escuchar música, va a estar ahí. Ya en mis oídos. Guau, amigo. Muy bueno. Creo que estuvo ese gran constante barras. Ese manejo de gran constante barras. Y un buen flow. Ya saben qué chiste MC. Se saca uno flow de la puta madre. Y bueno. Las métricas. Qué decirte, amigo. Es que agarra la lírica y... No sé. Te hacen 50.000 estructuras. O sea. Más que una muralla china, guacho. Es que... Épico. Muy bueno. Espero que hayan disfrutado, gente. Realmente... Está bueno volver a escuchar música. De que sean termones como este. Ya saben. Pueden dejar su like. Suscribirse. Y también recuerden. Si están aquí. Es porque el rap nos unió. Ya. 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 Ya.